Música Bueno, después de hacer limpieza en toda la casa esto es todo lo que queda y esos pajaritos son unos pajaritos adoptados que aún no sé qué hacer con ellos porque quisiera soltarlos pero son unos pajaritos que dejaron en una casa abandonados y y el conductor me los trajo pero no sé qué hacer con ellos porque yo no estoy de acuerdo con tener los animalitos encerrados pero también sé que ellos se han criado en jaula y en el momento que los saque tal vez ellos no vayan a saber cómo sobrevivir en el calor que hace aquí y con los otros animales pues que viven afuera bueno, aquí llevo cosas que son como basura electrónica, que eso viene un carro, lo voy a llamar un carro para que recoja basura electrónica y aquí hay unas cosas de navidad aquí tengo una licuadora que nunca voy a usar y otra que dejé de usar un reloj, unas cositas ahí que creo que las voy a poner en la caridad aquí hay cosas de tendidos de cama y decoración de navidad miren todos esos cd que saqué todos esos cd, esos dvd que saqué no sé qué hacer con ellos tal vez los voy a buscar en una parte donde reciban donaciones de eso exactamente hay gente que recibe donaciones y los vende para recaudar algo de dinero para los pobres esa silla del carro que ya no se va a utilizar aquí tengo más juguetes cosas de casa ropa por todo esto lo que hay es desastre estoy seleccionando las cosas como por categoría ropa, libros y así allá tengo otra caja de cosas que estoy sacando de juguetes esta, miren todo lo que he recolectado ya ahí hay pues el cochecito de la niña que ella tiene ese tiene uno de viaje creo que vamos a utilizar el de viaje lo vamos a dejar por ahí como para por si se ocupa porque ya ella casi no lo usa solamente cuando salimos a la hora de su siesta nosotros la dejamos ahí como que vaya relajada y duerme un ratito acá debajo del cochecito hay libros aquí hay libros todo esto es ropa esa bolsa grande son zapatos y estas tres bolsas son juguetes hasta ahora pues va eso sigo seleccionando arriba tengo otras cosas en mi cuarto que estoy todavía sacando pero bueno en general esto es lo que va esto se va mañana para la caridad voy a empezar a sacar de una vez lo que está para no acumular tantas bolsas en la sala sé que alguien le va a sacar mejor provecho este es un nebulizador ya lo teníamos estaba funcionando pero mi esposo compró otro que es más potente entonces se lo vamos a donar y unas cosas que se colocan debajo de la sábana para cuando los niños hacen pipí ya no lo vamos a utilizar bueno son cositas así juguetes, algunos peluches que las niñas sacaron sin que yo se los escondiera y bueno zapatos que la mayoría son de mi esposo mío solamente hay en esta bolsita blanca y de las niñas hay en una de estas bolsas hay de las niñas no sé cuál no sé cuál la verdad creo que es la que está debajo de la rosada sigo recogiendo más cosas aquí voy doblando pues lo que como seleccionando aquí hay zapatos de niños sí, ahí estoy juntando y bueno a seguir recogiendo este también es un área que toca recoger toca organizar esta parte de acá y para organizar esta parte de acá va a tocar sacar algunas cosas no creo que de aquí porque esto es de mi esposo pero sí de este mueble y tal vez de la cocina para pues organizar mejor las cosas y este también es un área problema de mi casa porque aquí por ejemplo aquí recetas de cocina y esto, esto lo mantengo aquí porque aquí es donde cogemos la taza para hacer el té y el cafecito y lo hacemos acá pero esta este mesón está invadido que también toca limpiar eso mi sala está vuelta nada con tantas cosas pero bueno me toca hacer esto para poder organizar un poco la casa que de verdad está necesitándolo urgentemente este es un área que también considero a veces como problema porque las niñas estudian aquí se hace, hace sus manualidades y por ejemplo ahorita estaba haciendo algo y miren ella a veces riega bueno eso ella está jugando un ratito en el patio aprovechando que hay brisita pero cuando regrese me toca colocarla a organizar eso y Dana trae las tareas y también hace pues bastante desastre y eso también me toca organizárselo y esta también es un área que necesito organizar porque bueno es una mesa que compré para colocar el computador y que esas estudie ellas colocan las maletas ahí que deberían colocarles en su silla pero las colocan ahí y aquí hay cosas que tengo que organizarles a ellas y ahí hay unas cosas para vender que no 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 Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales También me ayudarías si dejas tu dedito arriba y dejas tu comentario Yo por ahorita me despido desándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos Cuídense de mucho que yo lo sigo esperando aquí en Belleza by Cathy Chao